Doctor, nuevamente en una cápsula nueva de Foro Jurídico, muchísimas gracias por venir con nosotros. El tema que quisiéramos tratar contigo es la famosa Cuarta Transformación. ¿Está empezando bien? ¿Está empezando mal? Constitucionalmente, ¿cómo es tu opinión de que está empezando esta transformación en México? Yo quisiera honrar a las que nada, dar las gracias por el espacio y la oportunidad de saludar y quisiera darle su crédito a un ilustre constitucionista mexicano, don Eliezer Arteaga Nava, que escribe un análisis en medios que coincide con una previa opinión del servidor y con varios juristas, constitucionalistas particularmente en torno a que no empecemos así la Cuarta Transformación se intitula el tema. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo primero que tendríamos que aspirar a los mexicanos es que quienes se encargan de ocupar los puestos públicos, que demandan de las grandes decisiones del país y que además protestan guardar y hacer guardar la Constitución, ciertamente la guarden y la hagan guardar la Constitución para su debida observancia. Y vamos a hacer puntualmente algunos análisis donde nos dicen que debe rectificación en su caso o estas prácticas debemos trabajar ahora que presente la República, electo, presente electo, tendrá mayoría en el Congreso. Esa oportunidad para llevar a cabo las correcciones a estas cuestiones que son necesarias. Vamos a hablar de algunos aspectos. Las elecciones del jefe de gobierno, Miguel Ángel Macera, y del gobernador, nuevamente gobernador, de Velasco de Chiapas. En términos del artículo 55 de la Constitución, fracción 5 de la Constitución, que es a su vez una remisión de los requisitos para ser senador de la República, los de los diputados con excepción de la edad, señala que no podrán participar en la elección quienes sean gobernadores o jefes de gobierno de la Ciudad de México durante el periodo para el que fueron electos. Si esto es así, el señor jefe de gobierno, ahora el senador Miguel Ángel Mancera, no podría haber participado en la elección. Tampoco el gobernador. En el caso del gobernador Velasco, el señor gobernador lleva a cabo, manda una iniciativa de reforma constitucional al Congreso del Estado de Chiapas. Y el Congreso lleva a cabo una reforma constitucional trascendente, pero de la cual se debe hablar y se debe corregir otro caso. Se debe de someter el examen de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, esta reforma por la trascendencia que representa. Porque permite la renuncia del cargo del gobernador para entonces decir que terminó el periodo del encargo con la renuncia. Y entonces que su elección es constitucional. ¿Pero qué significa conducirnos a esta situación? Los cargos de gobernadores como el de presidente de la República son irrenunciables. Y la renunciabilidad pasa por una excepción que es el juicio político previo. Si el juicio político en el caso del presidente de la República, para efectos, determina que sólo se declararán si han ocurrido en faltas graves. Si han ocurrido en faltas graves, entonces estaría en posibilidad de presentar la renuncia. Es irrenunciable en tanto que no existan causas graves. En este caso, si la renuncia es voluntaria, por un lado nos cuesta muy cara la democracia, nos deja un estado de inestabilidad porque es el jefe del Estado mexicano o el jefe de los estados de las entidades que integran a esta federación. Luego con un elemento adicional, el artículo 116 de la Constitución. Establece que los estados pueden organizar su régimen interior en términos de los lineamientos que establece la Constitución. Y ahí está la segunda reforma. La segunda reforma nos conduce a posibilitar que sean designados como gobernadores interinos o como gobernadores sustitutos. Aquellos que hubieran sido gobernadores en periodos constitucionales ya ordinarios y hasta ordinarios. Y esa es una reforma verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dice que no podrán ser designados como gobernadores sustitutos o interinos o en cualquier forma quienes hayan previamente ocupado el cargo de la gobernatura por un proceso ordinario o extraordinario democrático. Y en el caso del gobernador Velasco, el debería de una elección ordinaria. Entonces, en términos del artículo 116 de la Constitución, la reforma constitucional del Estado de Chiapas es inconstitucional. Pero, por el otro lado, el señor gobernador solicita, presenta la anuncia con la reforma de la Constitución Chiapaneca. A su vez, está en la lista y resulta ser electo senador. El argumento es que no fue a la elección. Lo mismo que el señor ex jefe de gobierno. No fue a la elección porque resulta en la lista de la representación proporcional. Esto no es así. Y debe ser sujeto de un riguroso examen jurídico constitucional. Porque si bien no es la elección directa, no es el sufragio directo en las urnas, si el resultado en aquella fórmula que se le debe a Gómez Morín y González Luna, de los partidos de oposición panistas de la década de los sesentas y setentas, durante los sesentas y setentas, entonces se introduce la fórmula de representación proporcional. Es resultado de la voluntad de las mayorías. O sea, hay una minoría. Esas minorías deben de verse representadas. Entonces, sí participa de la elección. Porque entonces, ¿de dónde vendría su legitimidad para ocupar el encargo? Es todo un tema. Pero si esto no fuera menor, en la mañana correspondiente, cuatro días después de instalada la sesión del Senado de la República, se somete a la votación la licencia que solicita al cargo de senador el señor Velasco. Y el señor exgobernador, ahora en función de senador, que pide la licencia en una primera votación, se establece o resulta que no se le conceder la licencia. En la ley orgánica del Senado de la República y la Constitución entre los setentas y seis, se establece que lo que esté determinado en sesión no podrá someterse a una segunda votación en el mismo día. Tendrá que listarse, tendrá que llevarse a cabo toda una serie de procedimientos parlamentarios ilegales. Aquí, después de alrededor de cuatro horas, se reabre la discusión para llevar nuevamente a la sesión la votación del señor senador en ese momento. Con un resultado diverso al que se ha obtenido en la mañana, donde se le concede la licencia. Argumentos de la licencia en favor. Tiene derecho a pedir la licencia. Entonces eso nos conduce a una pregunta. La licencia es una mera aspiración de quien la solicita. Esto es un mero trámite. Entonces debíamos convertirlo en aviso. Estas decisiones políticas que se plasman en la Constitución es fundamentalmente honrarlas. Si la licencia se ha convertido en un mero aviso, como así se postularon algunos de quienes votaron en favor y presentaron el tema, alegando el derecho personal del entonces señor senador que solicitaba la licencia, hemos reducido a la Constitución y a ese trámite a evitar el debate parlamentario. Pero con una cuestión adicional más que es de llamar la atención al foro jurídico y a los ciudadanos en lo general, en medio de esta aspirada cuarta transformación. Los senadores de la República estaban impuestos de que la licencia que estaba solicitando era para ir a asumir el cargo de gobernador sustituto de sí mismo. Con una consideración, eso es inconstitucional en términos de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, la Constitución que ellos cuatro días antes habían dicho que protestaban guardar y hacer guardar. Entonces era una verdad sabida, pública y notoria de inadmisible ilusión en donde ellos sabían que querían la licencia para realizar un acto violatorio de la Constitución. Entonces no solo era el derecho que tenía a solicitarla, sino el examen del control de la constitucionalidad y la responsabilidad de los señores senadores, de quienes habían votado en contra y después votaron en favor y de quienes se mantuvieron con su voto en contra. Entonces no es un tema menor, es un tema que desgasta desgraciadamente ese bono de credibilidad que tenemos todos los mexicanos frente a una posible cuarta transformación. O el nombre que tenga que tener una mejoría en el Estado de las Cosas de la República. Todos aspiramos a que el señor presidente electo le vaya bien. Hacemos votos porque le vaya bien a él y nos vaya bien al país. Pero como diría al principio, no es así como debíamos plantear el inicio de esta cuarta transformación. Violando la Constitución. Violando la Constitución con un tema que ha sido poco atratado y que le voy a abordar en este momento. El tema de la reconocidísima jurista, excepcional persona, doña Olga Sánchez Cortero, ministra del retiro, ministra del retiro de las primeras cortes judiciales de la Nación, pasa por un problema de otra colisión constitucional. Porque los señores ministros para poder ocupar carros como de esta envergadura, esta naturaleza, debieron haber dejado su encargo, haber cumplido con su ejercicio cuando menos tres días antes al de la elección como senador. ¿Tres años? Tres años. Tres años como elección. No ha transcurrido el plazo. Sin duda alguna no ha transcurrido el plazo. El plazo está, todavía le resta más de un año para que hubiera sucedido el plazo. Y protestó el cargo de senador de la República. Para después pedir una hipotética licencia y convertirse en la Secretaría de Gobernación. ¿Pero será licencia o será aviso? Bueno, con esta práctica. En la práctica que acabamos de ver es llevar al terreno, entonces cuando se pidiera la licencia tendría que examinarse. ¿Cuál es el papel de los señores senadores en el control de la constitucionalidad? Advirtiendo un tema. La reforma constitucional del Estado de Chiapas es susceptible de ser revisada y debe ser revisada. El revisor, el órgano de control concentrado es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 105, fracción 2 romano, habla de las acciones de inconstitucionalidad. Esta, la Constitución del Estado de Chiapas, en términos de la Ley de Amparo, artículo 107, es una norma de carácter general, técnicamente, atacable por amparo o sujeta a una acción de inconstitucionalidad. Pero el sujeto legitimado para poder llevar a cabo la solicitud de revisión de la Corte es el Presidente de la República por conducto del Consejero Jurídico de Gobierno. Entonces, el que puede y debería llevar a cabo en este momento la petición de examen de constitucionalidad es el señor licenciado Maestro Enrique Peña Nieto, porque el término es fatal. Son 30 días naturales después a que ha tenido lugar el acto de la reforma. Estamos dentro del término. Entonces, es una reflexión para que el Presidente de llegar a sus comentarios, a sus asesores, etcétera, examine y darle coherencia al orden constitucional. ¿Y sería su último acto jurídico antes de, suponemos, antes de terminar su mandato? Me parece que sería un acto muy decoroso. Me parece que sería un acto que además demanda en su alta investidura y con el que cerraría muy bien porque estaría cumpliendo con su deber constitucional. Pero por el otro lado, no debo dejar de mencionar que uno de los grandes aciertos del Presidente Peña Nieto, del que poco se ha hablado, como él diría, fue el caso de Patistán, del Mato Patistán, donde en violación grave del sistema mexicano de sus derechos humanos, él procedió a tomar una medida ejecutiva, como se ha hablado del Estado mexicano. De esto realmente no se ha hablado. Pero creo que de algo que se ha hablado, ya bien del Presidente de la República, es como uno de los últimos actos de gobierno, plantear la acción de inconstitucionalidad para corregir esas dedicaciones al federalismo y para evitar que los gobernadores empiecen a hacer o incidir los congresos locales en modificaciones a sus constituciones al margen del Pacto Federal, debilitando el Pacto Federal. Eso sin duda que es de exigida solicitud de aquellos que participamos en el foro y de los mexicanos en lo general. Pues queda puesta la solicitud y esperamos que el Presidente pueda hacer, porque como lo planteas y como es, creo que sería del mismo nivel de las reformas hacer esta petición y también probar cómo está trabajando el Congreso y el Poder Judicial en este caso. Y sin duda que el revisor constitucional último, que es la Corte, entre a su papel de poner orden constitucional, porque no tiene la facultad de actuar de oficio, tiene que ser excitado. Cuando llegara a este planteamiento, creo que aspiraríamos los mexicanos al inicio de una cuarta transformación fuente entre todos los entes que representan al poder público. Pues otro gran tema puesto al foro jurídico para oír las opiniones de nuestros especialistas y poder seguir creando un buen Estado de Derecho para México. Muchas gracias. Ustedes y al foro. Gracias.